A días de concluir el periodo de capacitación electoral para funcionarios de casilla, el INE Distrito 14 con sede en Minatitlán, reporta tener 6.300 capacitados aptos para las 494 casillas que integrarán el distrito para el proceso electoral del 5 de junio de este 2016. A 8 días de concluir la primera etapa de la capacitación electoral y bueno, pues ya prácticamente de las 494 casillas que vamos a instalar en la jornada electoral del 5 de junio, tenemos 6.300 ciudadanos capacitados aptos, es decir, ya tenemos los ciudadanos suficientes por cada una de las casillas que vamos a instalar, por lo menos tenemos 7 ciudadanos capacitados aptos, por lo tanto el 8 de abril nos vamos a ir a una insaculación automática en la cual a través de un sistema informático estaremos designando los cargos que van a ocupar los ciudadanos que estarán en las mesas directivas de casilla. El vocal ejecutivo asegura que la buena respuesta de la ciudadanía se debe al intenso trabajo que han desarrollado los capacitadores y supervisores electorales, los que sin su trabajo no se podría conseguir la meta que se ha alcanzado. Nosotros hicimos una selección del personal como capacitador buscando precisamente un perfil idóneo que tuviera las habilidades para poder convencer a la ciudadanía, a pesar de todos los factores externos que existen en, bueno, en el distrito y en toda la entidad y una resistencia a participar, de visitarlos en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche a los ciudadanos y convenciéndolos pues de la importancia de la participación. Hemos logrado, gracias al trabajo de nuestros capacitadores, convencer de la importancia de la participación de la ciudadanía en la integración de las mesas directivas de casilla, es decir, yo creo que esto es gracias al trabajo intenso que realizaron nuestros capacitadores.